Yo soy Artiente, nube que en el ocaso donde hay, yo soy el astro errante, la luminosa estela. Yo estoy en las cumbres, yo estoy en juego en las arenas, de azul hundo en los mares y espuma en las riberas, en la U soy nota, perfume en la violeta fugaz, llamo en las tumbas y en las ruinas piedras. Yo trueno en el torrente y sigo en la centella y sigo en el relámpago, en la tormenta.